Bueno, primeramente, dándole las gracias y la gloria a Dios por este triunfo y sobre todo por el esfuerzo de los muchachos. Hicimos un partido hoy, pero hubo cosas también que tenemos que mejorar. Obviamente, lo más importante son los tres puntos, pero también la forma como se logra. Y enfrentamos un buen equipo que va en progresión. Equipo que tiene bastante jóvenes, a veces con jugadores inexpertos o sin mucha experiencia. Pero lo que ellos hicieron en el torneo pasado fue muy importante, eso le da una acumulación. Obviamente, tienen un buen equipo y todo, pero yo creo que el partido estuvo muy parejo en diferentes tramos del juego. Por ahí momentos nuestros, por ahí momentos de ellos. No hubo un rival que fuera superior a otro, bastante equilibrado y todo. Y cualquiera pudo haber sacado la victoria hoy. En términos generales, es un partido muy parejo por lo que pasó en la cancha entre los dos equipos, profe. Pero lo importante para ustedes es sumar de tres, en donde van acortando esa distancia por lo comprometido que estaban en el torneo. Sí, yo creo que de ahí nos da un poco de oxígeno. Igualmente, aquí hay que seguir trabajando. De acuerdo a que el equipo venimos haciendo una mixtura con lo que es con jugadores que lograron una experiencia el torneo pasado, más los que hoy se sumaron de experiencia. Pero, obviamente, que el fútbol no es de experiencia, el fútbol es de actualidad, es de rendimiento y de competir. Y eso hemos tratado de transmitirle a este grupo de jugadores. Y, sobre todo, pues tenemos poco tiempo de trabajar con este equipo, pero hay que seguir mejorando detalles. Hoy, gracias a Dios, como logramos sacar los tres puntos de visita, que son muy valiosos. Si un punto de visita es oro, no digamos lo que significan tres puntos de visita en una cancha complicada, como es un equipo de Social Sol, que tiene un gran protagonismo, no solamente en el ascenso, sino también en primera división. Y esto genera que es una casa difícil. Pero yo creo que estuvieron muchachos bien hoy, en ciertos aspectos y en otros aspectos que nosotros, después del análisis del video, vamos a ir concretando para mejorar en los próximos partidos. En conclusión, profe, la valoración que lleva del partido, aparte del resultado positivo, ¿cuál es la valoración? Sí, yo creo que, básicamente, nosotros estamos jugando una buena cancha. Debemos darle un mejor trato al balón, tener más consistente en la protección del balón. Y, generalmente, cuando vas ganando un partido, faltan 15, 10 minutos. Tenemos que tener esa capacidad y, sobre todo, esa forma de hacer que también el rival contrario vaya atrás de la pelota y nosotros que podamos poseerla en cierto tramo. Y cuando tengamos que ser verticales, ser verticales.